No se puede hacer nada. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que no quiero que me llame la atención el tío el próximo día. Si no me ha liado otra vez la... Yo el otro día estaba llorando de risa y grabando con la cara. Y yo como me subo a dinero, siempre parto de lo que hago. Es que es muy hermoso. O sea, como Farga, yo me muero de la vida. Cuando te habías hecho un montón. Y le vas a ganar una cuando te vas a ganar una, y le vas a ganarte un... Y ahora, y ahora, y ahora y ahora, y ahora, y ahora y ahora y ahora y ahora, y ahora y ahora, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está. ¡Oh, oh, oh! ¡Jajaja! ¡Y ese es mi padre! Buenas tardes. 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 Buenas tardes.